...tradicionales y el desarrollo de las nuevas. Son realidades que no solamente afectan a las personas que se convierten en víctimas de la violencia o del delito. El orden público ha estado en las decisiones que ha tenido que tomar Ecuador en estos días. Eso no es aceptable en las Américas. Lo aceptable que es, organizado también cobra otro cariz. Es por eso que el tema elegido por el Ecuador... ...los hermanos del mundo que la visitan. Espero que los quienes dirigen el evento Otavalo... Sí, es un momento de remanso, es un momento de los humanos que se practica en este gobierno. La no confrontación. En un país de paz, Ecuador, que los recibe siempre, queridos amigos, con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias. El señor presidente constitucional de la República... Gracias. Gracias. Gracias.